¡Oh, qué bonito es el lunes santo en el Cusco! La gente va a la plaza de armas, a la plaza de San Francisco, a las calles y todos le acompañan al Taitacha de los Temblores. Así es, Pedro. Sí, esta semana vivimos una espiritualidad muy fuerte, una religiosidad muy fuerte. ¡Wow, qué bien! Y ya no hay campo, mucha gente va. Exacto, mucha gente se viene para la ciudad, más bien, Pedro, para acompañar algo muy importante que los cristianos tenemos y que es la Semana Santa. Sí, pues todos los cristianos vivimos la Semana Santa y en el Cusco mucho le queremos al Taitacha de los Temblores. Así es, Pedruno. Tenemos una religiosidad muy fuerte con nuestro Taitacha. ¿Y tú sabes por qué? Porque es Jesucristo. Así es. Porque Jesucito nos quiere mucho. ¿Y desde dónde, cuándo empiezan todas estas procesiones? Mira, Pedruno. Hay muchas historias que se han contado sobre el Taitacha de los Temblores. Ya. Pero cuenta la historia de allá, por los años 1620. Sí. Ya, este, por la evangelización que se daba aquí en el Cusco, el rey Carlos V envió una imagen sagrada aquí a la ciudad del Cusco. Así es, a la ciudad del Cusco. ¿Desde España? Desde España. ¡Guau! Y hace una tremenda travesía, un recorrido. ¿Por el mar? Muy largo. Así es, Pedruno, por el mar. ¿Y en un barco grande lo trajeron? En un barco muy grande, lleno de personas, repleto de marineros, que se aventuraron para traer la sagrada imagen al Cusco. Ya, ¿y qué pasó? Sucedió que cuando traían a este Cristo por altamar, Sí. vino una gran tormenta y sacudió fuertemente el barco. Y la gente y los marineros empezaron a temer por sus vidas porque creían que se iban a ahogar. ¡Se iban a hundir! Así es, Pedruno. ¿Y qué pasó? Y fue movidos por su fe, por su religiosidad. Ah, ellos sacaron la imagen de este Señor. ¿De lo que envió el rey para Cusco? Exacto, así es, Pedruno. ¿Y lo sacaron? Y lo sacaron. ¿Y qué pasó? Y lo mostraron a los cielos, al mar. ¿Y qué crees que pasó, Pedruno? Se calmó. Así es. Como pasó en la Biblia con Jesús. Así es, Jesús estando en la barca con sus apóstoles. ¡Qué magnífico! Se levantó, se puso de pie y calmó toda la tempestad. Y lo mismo ocurrió ese día. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y, ay, Jesús hizo un milagro ahí. Así es, hizo un milagro. ¿Y qué pasó? Lo que no sabes, Pedruno, es que a este Cristo lo bautizaron, le pusieron el nombre del Señor de las tormentas. ¡Ay, Señor de las tormentas! Así es, por apaso. El que domina las tormentas. Así es. Todos los que hacen caso a Jesús. Sí, justamente. ¡Eran poderosos! Eso, justamente. ¡Ay, qué bonito! ¡Ya, y! Y luego llegaron al puerto de Callao. ¡Ya! Y ahí los esperó un arriero responsable. ¿Qué es un arriero? Arriero es aquellas personas que viajan de un lugar a otro, llevando mercadería o llevando o haciendo comercio. ¡Ah! De esos tiempos. De esos tiempos. Y era un personaje importante este arriero. ¿Y ahí qué? ¿Y qué hizo? Este arriero se le encomendó la tarea de llevar este Cristo por todo el lago del sur para llegar hasta la ciudad del Cusco. ¿Tuvieron que ir por el desierto? Así es. Se dirigieron hacia Ica. ¡Ica! Y luego pasaron por Nazca. ¡Ah! ¿Por dónde va el carro? Así es. Actualmente llegaron a Puccio. ¡Uy! Y dirigieron hasta Chalhuanca. ¡Chalhuanca! Así es. Yo conozco. ¿Conoces Chalhuanca? ¡Es bonito! Y de ahí se aventuraron hacia lo de Abancay entrando hacia Limatambo. ¡Limatambo! Así es. Muy cerquita a Cusco. Muy cerca al Cusco. ¿Y se vinieron a Cusco? Se vinieron al Cusco. ¿Desde Limatambo? Desde Limatambo. No, no. Había hicido una parada en la ciudad que le llaman Mollepata. ¿En Mollepata? En Mollepata hubo. ¿Qué te digo? Que se quedaron ahí porque estaban fatigados. Cansados. Cansados. ¡Ah! ¿Y? Y luego después de esto, la gente en su curiosidad quiso saber qué contenía ese baúl, ¿no? ¿Y? Y como no sabían, el arriero les dijo que era la imagen de un Cristo. ¿Y todos le querían ver? Todos querían verlo y lo sacaron del baúl. ¡Guau! Y cuando sacaron a este Cristo, la gente se quedó maravillada. Se quedó anonadada por lo que estaba viendo ahí. Porque era un Cristo maravilloso. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Ya! ¿Y después? Y después de eso, hicieron fiesta, rezaron, oraron. ¡Oraron! Y bueno, tenían que terminar esas oraciones porque tenían que dirigirse al Cusco. Porque en el Cusco, el obispo, los sacerdotes y las personas de ese tiempo lo esperaban. ¿Y qué pasó? Sucede que, dicen, que la imagen se tornó pesada. Que no pudieron moverlo ni cinco, ni diez, ni veinte hombres. Y eso que las mulas también se encontraban ahí. Y lluvió, dice, tan fuerte ese día que la gente dijo, ¡Hijo, el Cristo se quiere quedar aquí y no se quiere ir! ¡Ay! Pero, ¿desde Lima lo trajeron en carro? No, 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 Pedro. Lo trajeron en burro, cargando ahí. ¿Burritos? ¿En burritos? ¿En mulitas? En mulitas. ¿Caballos? Caballos también, en carrozas, que desde el tiempo eran. ¡Cabretas! ¡Ay, ay, ay! ¡Cabretas, no! Ahora entiendo. Y ni con los burritos lo pudieron sacar del templo. Ni con los burritos pudieron sacar. ¿Así dicen? ¡Ah! ¿Y entonces qué hicieron? Ahí la gente y el arriero que tenía la responsabilidad de traer esta imagen, dijeron, ¡hagamos una imagen para llevarla al Cusco! ¿Y? Y hicieron la imagen de este Cristo con materiales. Así de grande, con materiales de este lugar. ¿Cómo qué materiales? Como maguey, un poco de cuero de animales de ese tiempo, ¿no? ¡Uy! Y fueron haciendo el tórax, la cabeza. Bueno, ¿cómo habrá sido también este pedrudo, no? Pero al final quedó la imagen ahí y la pusieron en ese cofre o en ese baúl. ¿Y lo trajeron para Cusco? Lo llevaron para el Cusco. ¿La nueva imagen? La nueva imagen, Pedro. La que envió el rey y se quedó en Mollepata. ¡Exacto! ¡Uy! Ahí le pusieron otro nombre. ¿A quién? A ese Cristo. ¿Del rey? Del rey. ¿Qué le pusieron? Le llamaron al señor Manuel Exaltación de Mollepata. Que hasta ahora está, ¿no? Hasta el día de hoy también le tienen una veneración. ¿Y qué pasó? Sucedió que llevaron la imagen hacia el Cusco y continuaron esa travesía de cansancio, pero de mucha alegría y de mucha satisfacción porque ya llegaban al lugar destinada para la imagen. ¡Uy! ¡Qué bonito habrá sido! ¿Y cuando llegó abrieron el cajón? Recibieron el obispo, los sacerdotes y las personas de esa época recibieron la imagen con mucha alegría. Y al ver la imagen se quedaron los maravillados. ¡Guau! Maravillados. Por la devoción que le tenían pues al señor. Su carita es muy especial del Taitacha. Su carita, sí. Se sorprendieron al inicio porque tenía facciones propias del lugar, de las personas del Cusco. Es cierto, es cierto. Y luego hicieron oraciones, agradecieron al señor y lo llevaron hacia la parte del fondo de la catedral y ahí lo pusieron en un pequeño altar. Ya. Y bueno, después la gente empezó a llamarle el Cristo de la Buena Muerte. Le pusieron al Cristo de la Buena Muerte. Así es, Pedruno. Ay, y no entiendo. ¿Y desde cuándo se llama señor de los temblores? Ocurre, Pedruno, que el 31 de marzo de 1650... ¡Guau! Hace más de tres y medio siglos. Claro, Pedruno. ¿Y qué pasó? Sucedió un fuerte terremoto en el Cusco, sacudiendo todas las calles. ¡Guau! Y veían las casas hermosas que había, casas desmoronadas, las calles todas llenas de adobe, de piedra. De lo que se cayó. De lo que se cayó. Y la gente... La gente moría. Moría de hambre. Y los gatitos. Los gatitos, los animales, todos. Los perritos escapaban. Todos escapaban. Aullaban los perritos. Aullaban. ¡Guau! Y sufrieron mucho. ¿Y qué pasó? Sufrieron mucho. Y es ahí donde continuaban las réplicas. ¿Qué es? ¿Qué son sus réplicas? Movimientos. Seguidos. La tierra seguía moviéndose. Entonces no paraba este movimiento. Y es ahí donde la gente decide sacar la imagen del Cristo de la parte de atrás. ¿Y lo sacaron a dónde? Lo sacaron hacia el átido de la catedral. A la plaza de armas. A la plaza de armas. ¿Y te acuerdas la historia del señor de las tormentas? Sí. ¿Qué pasó a ver? Se calmó. Se calmó. Lo mismo ocurrió ese índole. Con la nueva imagen. Con la nueva imagen. ¡Guau! Claro, con la nueva imagen. Ya. Y lo mostraron hacia los cielos, hacia el aire, hacia todas las personas. Y milagrosamente los temblores, los movimientos, cesaron. ¡Guau! ¿Y desde ahí le llama señor de los temblores? Desde ahí comenzaron a llamarle el señor de los temblores. ¿Y se quedó con ese nombrecito? Se quedó con ese nombre, ¿no? ¡Qué bonito! Así es, Pedro. ¿Y desde ahí empezaron las procesiones? Desde ahí iniciaron las procesiones, poco a poco, con el recorrido. La devoción hacia este Cristo. ¿Y por qué su color del detalle de los temblores es negrito? Ah, ocurre que la gente por la devoción que le tenía le llevaba velas como estas, las que estás viendo aquí, Pedruno. ¡Ay, sí! Y estas velas no eran pues tres, eran cientos de velas ahí. Y tantos años. Tantos años también. Y que fue el Cristo adquiriendo ese color. Y es más, en las procesiones la gente le echaba el mucho. El mucho en la plantita roja. Exacto. Y posiblemente le vieron dando ese color a la imagen. Porque es como oscurito y rojizo. Exacto. Ah, ahora entiendo. Así es, Pedro. Y no lo puede, era difícil de limpiarlo. No, sí, se puede limpiar, pero es la devoción del pueblo. Así se han acostumbrado a ver a este Cristo moreno. Por eso también le llamaban, ¿no? La gente oriunda del lugar le decía, Taitacha de los temblores. Porque tiene como el color de los incas, ¿no? Exacto, así es. ¡Qué bonito! ¡Ay! Y, pero también dicen que le llaman el patrón jurado del Cusco. ¿Por qué? Así es, Pedro. No, esa es otra historia también. El año 1720. Sí. Ocurrió también en el Cusco que una peste asoló con todo el pueblo. Ya. Matando a niños. Otra vez. Animalitos, ancianos, personas. Todas. ¿Y? Pasaba con todo. ¿Qué pasó? Y ese día también sacaron la imagen del Taitacha de los temblores. Ya. ¿Y qué crees que pasó? Ya no hubo enfermedad. No hubo enfermedad. Uy. Se calmó. La gente estaba... Jesús tiene mucho poder. Exacto, estaba calmada en su fe, en su devoción, en sus heridas, en su salud. Y volvieron esa fecha a darle el título de patrón jurado del Cusco. ¿Y qué significa patrón jurado? El que protege, el que cuida. Ah, ya entendí. Así es, Pedro. O sea que, papadiosito, jesucito de los temblores, nuestro Señor Jesucristo nos cuida al Cusqueños. Nos cuida cada uno de nosotros. A todos los Cusqueños al Cusco. A todos. Nos dama sus bendiciones en todos los corazones. Ya. ¿No? De, 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 de nuestro pueblo. Qué bonito, qué bonito. Y, ¿y qué crees que el detalle de los temblores, Jesucito, nos pide a todos los Cusqueños? Yo pienso que es al igual que pidió cuando él estaba con sus apóstoles. Ya. Que tengan mucha fe. Que el reino de Dios está cerca. Es cierto. No, y pedía esa actitud de querer cambiar, de querer mejorar, de hacer nuestras cosas de la mejor manera. Qué bonito. Y eso nos pide a ti y a mí. Guau, qué bonito. Así es. Qué bonita historia. Por eso, el día lunes santo, la sagrada imagen recorre las calles del Cusco. Sí, la gente llora, la gente le ora a Jesús. Así es. Y el Señor, cuando va pasando por cada una de las calles, va derramando muchas bendiciones. Sí, por eso hay un canto precioso. ¿Cuál? Hay un canto precioso que en que yo adicelo. Ay, yo lo sé, creo. A ver, si lo sabes, me sigues. Dice. ¿Qué significa? Eso significa Jesucristo Todopoderoso, ¿no? Este Dios, que Dios me hizo hombre. Ya. Que extendió sus brazos hacia mí, ¿no? Ven, a prisa acogerme. Tiene más o menos esa conmutación. Qué bonito, qué bonito. Queridos amiguitos, les quiero decir a mis amigos. Háblales. Jesús nos quiere mucho y en el Cusco, Él nos protege desde mucho tiempo. A todos los cusqueños, a todos los peruanos nos cuida. Y qué bonita historia me gustó. Y yo le quiero más a Jesús porque gracias a la imagen del Taitache de los temblores nos enseña el amor de Jesús. Así es, Pedruno. ¿Y qué te parece si hacemos una pequeña oración? Ya. Antes de irnos. Ya, me gusta, me gusta, ya. Ah. Ahí en sus hogares, en cada uno de vuestros corazones, vamos a pedirle al Taitache, Señor de los temblores, que derrame muchas bendiciones en nuestras familias, en nuestro pueblo cusqueño. Repite después de mí, Pedruno. Ya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por todo lo que me das. Por todo lo que me das. Te pido muchas bendiciones. Te pido muchas bendiciones. Para nuestros hogares cusqueños. Para nuestros hogares cusqueños. Para aquellas personas que se encuentran enfermas. Para todas aquellas personas que se encuentran enfermas. Para los ancianos. Para los ancianos. Para los niños huérfanos. Para los niños huérfanos. Para que tú, Señor. Para que tú, Señor. Los protejas. Los protejas mucho. Amén. Amén. muy bien Pedro 1 nos despedimos de nuestra linda gente que nos están viendo en sus casas y esperando de que nos cuentes más historias de nuestra fe cristiana en el Cusco así es Pedro 1 chao, chao, chao amiguitos, chao